Bueno, pues continuando con estas entrevistas, tenemos ahora dos artífices también de lo que viene pasando en el CREA de Irapuato. Está con nosotros Vidal Berrones, que es gestor y promotor cultural y el que le ha venido dando seguimiento a los acuerdos entre el Fondo de Cultura Económica y el CREA, después de esos primeros contactos que se hicieron y lo que ya nos platicaba Juan Miguel Alcántara. Y un joven poeta irapuatense, José Antonio Banda, tenemos aquí uno de sus poemarios, Río Interior. Bueno, pues producto de esta nueva efervescencia cultural en Irapuato, además un ingeniero en sistemas que escribe poesía, lo que me parece de lo más interesante y bueno, pues no sorpresivo, no quiero decir sorpresivo, sino de lo más enriquecedor, que son disciplinas que no debemos separar. Vidal, ¿estás contento con lo que pasó hoy aquí? Sí. Primeramente, muchas gracias, Arnoldo, por la invitación. Es un gran honor que Zona Franca esté presente en vivo aquí en la ciudad de Irapuato desde la mañana. Gracias por la invitación. Y, pues claro que estoy contento porque esto representa un nuevo reto cumplido, un nuevo sueño que tiene Zona Patense. Hace 26 años no hay una librería propiamente dicha. Había venta de libros en algunas tiendas, pero una librería en este país se considera el establecimiento que venda, que el 80% de sus ventas sea producto de la venta de libros. No existía eso. Hay una cafetería con librería. Es un nuevo concepto que tiene las librerías del fondo, sobre todo. Es para que es al revés, librería con cafetería. Con cafetería. Y, pues desde luego que también muy contento porque la gente acudió a la convocatoria a pesar del horario. Tú te diste cuenta de las personales que vinieron, amantes de la lectura, ajenos a cualquier actividad política. ¿Se vendieron libros? Sí. Además de que vinieron a la inauguración. Hubo buena venta. Una venta, muy bien. Una venta, muy bien. Estuvimos el honor de volver a tener aquí a un familiar muy cercano, a Doña Emma Godoy. Entonces, en lo particular y como parte de este equipo de CREA, muy contentos. Muy contentos por todo lo que ha sucedido y por lo que falta por suceder. Tenemos autores, tenemos lectores y tenemos libros. Yo creo que esas tres cosas son muy importantes para la promoción del libro. Que existan tres. Porque muchas veces tú vas a una feria de libro y están los libros y los clientes, pero no están los autores. O están los autores y están los libros, pero no están los clientes. Hoy se juntó aquí autores. Pero lo mejor es que esto no es una feria. Esto va a ser permanente. Desde luego. 365 días del año. 365 días del año y va a estar abierta de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y entonces esto, aparte de que fomenta la lectura y la venta de libros, si tú te diste cuenta, la parte del libro infantil es la más enriquecedora. Porque el proyecto del fondo es invertir en los niños. Nuevos lectores. Entonces van a ser los futuros compradores de libros. Y bueno, hay una serie de proyectos para hacer mesas de lectura, clubes de lectura infantiles. Los niños pueden venir, todo está de su tamaño, que se acuesten en el suelo a leer. Va a haber presentaciones de libros y todo lo que está en torno a este movimiento cultural. Muy bien. José Antonio, eres muy joven. Más, sí. O eres tragaños. Tragaños, sí, yo creo. Bueno, has escrito un libro de poesía. De todas maneras, eres de otra generación. ¿Qué tan complicado era, cuando tú eras niño en Irapuato, tener una afición por la literatura? O sea, conseguir libros, bueno, para empezar, desarrollar esa misma afición. O sea, ¿la escuela te lo propicia o es un obstáculo? Platícame un poco eso. Mira, la verdad es que la apertura del Fondo de Cultura Económica es algo extraordinario. Porque es cierto, cuando era niño teníamos una par de librerías, seguramente las conoce Vidal, que cerraron, cerraron esas librerías, mis padres me llevaban, pero después de que cerraron, ¿dónde te hacías de libros? Entonces, compraba libros de texto y compraba libros cuando los padres iban a México o a Guadalajara. Pero era así como pensar bien qué ibas a comprar, ahora qué vas a ir fuera. Y gracias al Internet, en mi caso, compraba muchos libros por Internet del Fondo de Cultura Económica. Sí, es de otra generación. Sí. Yo, digamos, soy un gran, gran comprador del Fondo de Cultura Económica. En línea. Pero es diferente a llegar a la librería y ver lo que está expuesto y decir, ah, bueno, creo que también me voy a comprar esto y esto también y llevar más cosas. La verdad es que cuando escuché la noticia del fondo me pareció una noticia extraordinaria. Porque, como decía Vidal, no solamente es la venta de libros, también es el encuentro. No puede venir, tomarse un café, ponerse a escribir a lo mejor o leer algo, llevarse un par de libros y conocer a lo mejor a otros amigos que vienen a hacer lo mismo. Físicamente, ¿te gustó el espacio aquí arriba, en el CREA, en este primer piso? Sí, la verdad es que sí. Digo, invita al consumo de la lectura. No, y bueno, puedes pasear muy bien por los estantes. Conozco algunas, conozco las librerías de Querétaro, Guadalajara, de México, conozco también la de Morelia. Entonces, ahora ahí está la de Monterrey. Entonces, digo, no le dejan nada, ¿no? Puedes pasear muy bien por los libros, puedes sentarte. La verdad es que está muy bien. Nos platicaba hace rato el doctor que hay un plan más amplio, ¿no? Que se pretende crear una escuela de artes en toda forma, donde, bueno, entre otras cosas, la literatura recibe un tratamiento ya de otro tipo. Así es. Profesionalizar más la librería aquí como un cimiento, pero expandirse a otras. Una iniciativa cultural más ambiciosa. Sí, Fernando, que la primera etapa que nos habíamos propuesto era tener el foro y una galería. La segunda etapa era tener la librería. Y la tercera etapa, una vez que ya se cortó el listón, empiezan los trabajos para ya adaptar el tercer piso, que van a ser cerca de 1.200 metros, donde una amiga mutua ya nos hizo, no sé yo, hace el proyecto Lourdes Baez. Irapuatense. Irapuatense, Lourdes Baez. Y entre ella y yo hicimos el concepto de una escuela de artes y oficios. Va a haber en esta etapa danza contemporánea, grabado, fotografía digital, artes plásticas. Y en la parte de oficios vamos a tener elaboración de vitrales, elaboración de muñecas. Y sobre todo en apoyo a las esposas de los migrantes que se quedan aquí, un taller sobre elaboración de dulces mexicanos. Y bueno, se van a ir adhiriendo oficios. Hay que rescatar. Ahora en Irapuatense tenemos cuatro grandes artesanías que están por perderse. La piñatería, la cestería, que a la hora de que llegó el mundo de la fresa, todo el mundo usó la cestería para hacer canastos. Pero hay muy grandes artesanos que se nos están muriendo y queremos rescatar para que se vuelva el arte de la cestería. La elaboración de alfeñiques y la cartonería. Queremos apoyar en el rescate de eso. Y la última etapa que ya sería para el año que entra, sería el área de música. Todo lo que... y un estudio de grabación para que Irapuato tenga una parte para estas nuevas cuestiones digitales. Y eso sería el proyecto completo. Entonces ya va a iniciar el proyecto de las artes de oficios y ya está la cuestión académica. Ya están conectados los maestros y eso va a ser otra ancla más para el Centro Cultural. La parte de la literatura, aprovechando que hay autores como José Antonio Banda, como Jaime Panqueva, además crítico literario. ¿También se piensa impulsar? Desde luego que Jaime Panqueva es un pilar. Es un pilar porque él... La revista. Él es nuestro asesor en ese tipo de situaciones. Él va a dar talleres de literatura universal, talleres para los escritores. La revista, bueno, aquí se han presentado dos números. Y ya les hemos dicho, esto va a ser su casa. Igual aquí va a ser la sede de la Corresponsabilidad Mexicana, con sede Irapuato. Y desde luego que el área de literatura, pues tenemos que impulsarla porque es un factor fundamental para las nuevas generaciones. Estamos casados con la idea de que el libro impreso se queda. El problema en México no es que no lea a la gente, porque lee periódico, lee revista, lee internet. El problema es que no compra libros. Entonces tenemos que impulsar eso, apoyando a los escritores, apoyando a los promotores y sobre todo apoyando a la gente a que su tiempo libre lo aproveche mejor. Ahora, el surgimiento de la librería, como vimos con los protocolos y los requisitos que ha puesto el Fondo de Cultura Económica, aquí no es algo así como que una ocurrencia, como que algo al feeling, es algo planeado. Parece que hay un sustrato firme para que esta librería dure muchos años. Sí, mira, no sé si lo platicó don José Carreño, pero el Fondo de Cultura ya había dejado la idea de invertir con particulares. Si no eran con instituciones públicas, ya no porque en un momento dado no funcionó. Pero hizo un estudio de mercado, hicieron las investigaciones y todos los diagnósticos que mandamos, porque no se trata de la ciudad de Irapuato. La ubicación de Irapuato es estratégica con Pénjamo, Aguasolo, Cuerámaro, Guanímaro, Pueblo Nuevo, Silao, Salamanca. Esa es en primer lugar una cuestión. Y ya no pensamos mucho en qué van a pensar los irapuatenses. Estamos pensando en los japoneses, en los alemanes, en los españoles, en los de la Ciudad de México. Y Irapuato no es como antes que decían, es que eso no va a pegar. Bueno, es que antes le preguntábamos, cuando yo llegué a Irapuato, Armando, había dos hoteles y tres gasolineras. Ahora hay tres mil cuartos y treinta y seis gasolineras. Es decir, ya creció Irapuato. Entonces, en base a eso, el Fondo confió en este proyecto, arriesgó la sociedad y por los estudios que hay están funcionando, porque, repito, no nomás es para Irapuato. Inclusive, la comunidad de la ciudad de Guanajuato Capital prefiere venir a hacer compras a Irapuato que a la ciudad de León, Guanajuato. Una ventaja que tenemos es que es la única librería, porque, por ejemplo, en León el fondo tiene mucha competencia porque está en la calle de las librerías. El Gandhi y el Soto. Entonces, aquí es eso. Y sobre todo... Pero creo que se potencian entre todos, porque entras a uno, entras a otro. Lo que uno encuentras en una, lo encuentras en la otra. Pero hoy por hoy el fondo tiene la mayor tipo de librerías. Y aparte tiene el sistema Salib, que es el sistema de cómputo más importante en Latinoamérica en un fondo de librerías. Digo, vamos a defender nuestro producto. Todo lo consigues por computadora. Todo es atendible a la gente. Y de repente llegas a algunas librerías en donde ves un mundo de escaleras, un mundo de gente, un mundo de libros, pues la atención es más personalizada. Nos importa más la calidad que la cantidad. Entonces, sí tenemos fe. Y bueno, ahora le toca a la sociedad el cumplimiento. Porque nosotros ya cumplimos. Pero sí creemos, por lo que vimos hoy, que la sociedad va a apoyar, va a responder. Y desde luego, lo más importante, los niños. El factor de éxito de este proyecto es el fomento cultural en niños. Los buenos y los malos hábitos son en la niñez. Entonces, vamos a fomentar los buenos hábitos. José Antonio, 50 mil libros. Es decir, Pepe Carreño, que había en el fondo editorial que tiene la librería de Magodoy. ¿Ya te diste una vuelta? ¿Ya viste? Sí. ¿Te resultó fascinante? No, no, me resultó. Platícame. No, me di una vuelta, me resultó fascinante, muy placentero, la verdad. Falta tu libro, ¿eh? Falta mi libro, habrá que hablar con el editor. La verdad es que yo me analicé. Digamos que soy un lector distinto, digamos, de cuando era niño. Ahora me fijo mucho más en lo que compro. Soy muy cuidadoso. Antes lo pagaban tus papás. Antes lo pagaban mis papás. También lo pagaban mis papás. Pero también al principio, y creo que es lo que estaba diciendo, Vedán, al principio uno como lector va fascinado a los libros. Compras lo que te fascina y lo compras y no importa cuánto cueste. Vas y lo compras. Cuando te vas, digamos, especializando o vas siendo un poco más quisquilloso, vas y compras aquello que te dice algo dependiendo del arte a lo que escribas. Yo escribo poesía, entonces me fijo mucho en eso. Y en ese sentido, la librería cumple las expectativas. Te das una vuelta y hay varias cosas, ¿no? A mí la atención. La sección de letras mexicanas, de poesía, de política, de filosofía. Entonces, todas esas cosas. Los breviarios, que son súper importantes los breviarios, están ahí, ¿no? Presentes. Grandes obras a bajo precio, además. Y desde una época muy lejana, obras fueron centrales en la historia, de la filosofía, de la historia, de la literatura. Bueno, pues, qué bueno que esto está pasando en el reparto. Que no sea la última vez que nos invitas. No, claro que no. Y ya platicaremos con Carlos más adelante, ¿no? Si les parece. Sí, claro. José Antonio Vidal. ¿Algo que agregar que se nos quede, por favor? Pues, mira, primeramente, y lo vuelvo a repetir, es un honor que haya un periodismo cultural. Y si alguien lo hace, son ustedes. Saludo desde aquí a Kenia, a Wendy, a todo tu equipo. En mi experiencia que tengo de promotor cultural, no había visto un profesionalismo en un periodismo cultural. Que eso nos ayuda mucho, Arnoldo. En el correo teníamos algo. Bueno, desde allá que nos conocimos. Siempre que hay abierto un nuevo proyecto periodístico, hay un pequeño espacio para la cultura. Y sobre todo, ¿qué esperamos? Bueno, que sientas esto como tu casa. Gracias. Y que cada evento que tengamos, lo agendamos para que a través de Jaime Panqueva y todo su grupo de lectores y de escritores y de poetas, pueda ser un vínculo muy cercano porque, insisto, esto es para la región. Esto no es para un sector, una familia, una ciudad. Esto es para la región. Y nosotros esperamos que la región responda. Yo agradezco el tino que tuvo el gobernador de mandar como su representante al secretario de Educación. Sus palabras respaldan lo que hemos dicho. Hoy por hoy la lectura es un factor fundamental en este nuevo esquema de educación. Esperemos que así sea. No le echen la culpa a las instituciones. Como padres de familia tenemos que inculcar a nuestros hijos. Porque es muy fácil decir, es que a mi hijo. Tú como padre, así como los educas para comer y ver televisión, también edúcalos para leer. Tú como padre lee en frente de tus hijos. Y bueno, finalmente, son 50 mil libros en un espacio de 600 metros cuadrados. El 40% del acervo es del fondo. El otro 60% son cerca de 400 editoriales de las más importantes que existen. Y vamos a estar sacando programas del libro de la semana, el libro del mes. Y involucrarnos en todo esto a través de Jaime y de Poncho Padilla, que es el encargado. Un librero. Un librero de la potencia. Sí, que él tuvo la librería Wagner hace muchos años. No importaron a nadie. No a nadie. Pero a lo mejor libreros de la potencia, hay que decirlo también. Tienes que te invitan a ver, que te descubren cosas que tú no conoces. Lo que pasa es que yo tengo, perdón, una anécdota con Melo. Yo cuando era, mis padres no eran muy buenos lectores. Yo empecé a interesar por la literatura. Fui a la biblioteca Benito Juárez, buscaba algo, él era encargado, no lo encontré. Y me dijo, mira, no encontraste eso, pero te puedo dar esto. Así es. Es un librero. Y luego estuvo en la biblioteca central también, en el Instituto de Cultura. Entonces, hemos trabajado mucho tiempo con él. Y qué mejor decisión de que la gente Irapuato sea la gente, nuestros vendedores son una vendedora, estudió gestión cultural, el otro es psicólogo infantil, el otro es licenciado en ciencias de comunicación. Bueno, entonces, el equipo es un equipo ad hoc para esto. Cuando se mandaron los perfiles en México, palomearon, dijeron, este es el equipo. Entonces, bueno, hay un equipo atrás de nosotros también, que es el Fondo. Digo, el Fondo tiene 15 días con nosotros, desde acomodadores, cargadores, bodegueros. Y todo esto es para ustedes como sociedad. Y nuevamente, Arnoldo, te agradezco el espacio y tu presencia aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos muchos años y siempre has creído en nuestros travesuras, que muchas veces han sido travesuras, pero han funcionado en los sueños. Y, Arnoldo, gracias por tu apoyo. La cultura en este país es un asunto también de complicidades. De complicidades. Para poder evitar los cercos de silencio que hay en torno a esto. Como alguien en la ocasión decía, vamos, de entre dos personas que planean algo turbio, después de algo tan limpio como es el arte. Y eso ha sido tú, mis grandes cómplices, padrinos. Muchas gracias, Vidal. De verdad es un gusto estar aquí. José Antonio, pues luego te invito para platicar más de poesía y de tu libro. Quizás de otro próximo libro. Bueno, se llama Río Interior. Me dices que es una editorial que todavía no está muy bien distribuida, Atrasalante. Atrasalante, sí. Y, bueno, hay un movimiento literario, en lo pronto hay más autores jóvenes. Sí. Antes de irnos, dame un panorama de eso. Bueno, no éramos dispersos. Hay Luis Felipe Pérez, que lo conoce. Sí, lo conozco. Amigo, y Alejandro Palizada. Nos juntábamos en tomar café, a veces escribir. Y llega este tipo, un gran, gran amigo en realidad, Jaime Panqueva, muy movido, con mucha energía. Nos conectamos de volada con él, empezamos a platicar y Jaime, digamos, a veces parece que es más joven que nosotros porque se mueve mucho más, ¿no? Nosotros somos originarios de aquí, hicimos nuestras revistas, nuestros fanzines, pero no trascendimos tanto porque nos hacía falta ese feeling, ¿no? Eso que trae Jaime. Un editor, un promotor. Un promotor, más que es un promotor cultural, ¿no? Y entonces, él, digamos, ha hecho que esos esfuerzos que estaban muy dispersos, conjuntemos ahora con Vidal, con el CREA, y, digamos, tengamos este nuevo punto que es el Fondo de Cultura Económica. Pues están pasando cosas, se está juntando gente, eso siempre es importante. Y, bueno. Un renacimiento cultural no le haría mal. Claro, tenemos Argonauta, Argonauta, que es la revista. La conocemos. Bueno, empezamos a planearla entre Alejandro, Jaime y yo en una menudería y ahora, digamos, vamos a todos lados que nos invitan con esa revista. Tenemos el Premio Nacional de Jaime, ahora este libro está en el Premio Nacional. De las complejidades lo planearon en una menudería y ahora está en restaurantes de postis. Así como dice en la palabra, co-inspirar, tu inspiración y la mía es co-inspirar. Claro. Co-inspiramos, señor. Sí, muy bien. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Ambas. Bueno, terminamos esta transmisión el día de hoy desde el CREA de Irapuato. Gracias por... Vamos a tener todavía una entrevista más. ¿Sí? Vamos a tener una entrevista más. Vamos a platicar con él, encargado de vender, cuidar este fondo editorial y de que esto funcione. Regreso.